Bienvenidos al programa, qué bueno que está con nosotros. Siguen saliendo detalles sobre la triste noticia de la muerte de Javier Ortiz, el ex Garibaldi. Rebeca. Así es, Jessica. Aquí en Al Rojo Vivo tenemos cobertura en equipo desde Guadalajara, México, hasta Los Ángeles. Y hablamos también con expertos sobre lo que pudo desatar este trágico desenlace en la vida del querido actor y cantante. Y precisamente vamos a comenzar nuestra cobertura en Guadalajara, donde vivía Javier Ortiz. Se confirmó que el ex Garibaldi se quitó la vida y que un familiar suyo fue quien descubrió su cuerpo. Magalia Ayala nos tiene la última información precisamente desde Guadalajara. Cuéntanos, Maga. Así es, Jessy. Me encuentro en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Tlaquepaque, Jalisco, donde acaba de llegar Sergio Mayer. Déjenme decirles que hace unos minutos el actor declaró que él estaba en absoluta inconformidad de que la hermana de Javier hubiera hablado de las causas de la muerte del querido actor. Y finalmente él llegó a este lugar para encontrarse con Carisa de León, que es la madre del pequeño de ocho años de Javier Ortiz. Sabemos que está el hermano, que desde anoche pudieron reconocer el cuerpo. Y que en estos momentos se encontraban ellos dentro de un protocolo que se requiere aquí y que exigen las autoridades de dar una serie de declaraciones. Además de una serie de situaciones que tienen que dar ellos a las autoridades. No es tan fácil que les entreguen el cuerpo, aun cuando se hable ya de un suicidio, sin embargo ellos tendrán que seguir este protocolo. Y Sergio Mayer llegó, no ha hablado en este momento todavía con los medios, pero sí habló en la Ciudad de México sobre esa inconformidad. Pero ¿qué le te parece, Jessy, si vemos la historia de cómo fue la muerte de este queridísimo actor? Aquí su historia. El suicidio de Javier Ortiz, según las autoridades locales, fue reportado por un primo del cantante ayer a la una de la tarde, hora de México. Y cuatro horas después levantaron el cuerpo que fue hallado en la casa que habitó los últimos días en Guadalajara, Jalisco. Aparentemente por la situación puede ser un suicidio, ya a descartar por las investigaciones. A la primera inspección no se localizó algún recuerdo opóstomo ahí en el lugar. En el lugar encontramos un grupo de tres amigos que así se identificaron, sacando pertenencias del actor. Lo que llamó la atención fueron estos vestuarios que podrían ser de show. Hay que recordar que el año pasado tuvo un conflicto con Charlie, otro ex Garibaldi por los derechos del nombre de regresar con el grupo que les dio fama internacional. Hoy esto es parte del legado para su hijo Javi, de ocho años, a quien no podía ver por la pandemia luego de haber enfrentado problemas legales con la madre del menor. Esta es la familia, su hija, su hijo. Es lo único que hay que decir. La muerte del actor sorprendió al mundo del entretenimiento. Sin embargo, en abril, Javier reveló públicamente en una revista estar sumido en una depresión total, sin poder ver a su hijo, solo, en una casa grande que hoy se sabe se vendió. Pero sin ganas de levantarse ni salir adelante, información que hoy adquiere otro sentido por la forma que murió. Ni algún tipo de droga o bebida alcohólica a simple vista no se localizó. Cuando fueron los hechos, evidentemente se estaba solo. Ya cuando llegó su primo fue cuando lo localizó. Jessy, de verdad que es indescriptible imaginar el dolor que este hombre como padre habrá sufrido. El estar lejos de su hijo y que de verdad a mí se me hace la piel chinita. Y un punto que resaltaba Sergio Mayer es que él consideraba que la hermana de Sergio había incurrido en una inconsciencia, en no pensar en el daño que se le podía hacer a este pequeño. Ella haber difundido esta información de que él había acabado con su vida. Así que es muy triste. Estaremos aquí a la espera para poder escuchar sus primeras declaraciones, para saber qué dice la mamá, porque en algún momento ellos tuvieron alguna controversia. Pero después el actor resaltó que estaban muy bien. Así que bueno, es muy lamentable definitivamente. Por supuesto que sí. Gracias, Magali. Y los famosos han inundado las redes con mensajes lamentando la muerte de su colega Javier Ortiz y recordando los momentos que vivieron juntos con él. Vamos ahora hasta Los Ángeles con Jessica Maldonado. Jessy, uno de los famosos que ha lamentado mucho la muerte de Javier es Lucero, curiosamente. Claro, como tú dices, curiosamente porque nadie se imaginaba que existía una amistad y parece que de mucho tiempo, desde los años que eran todos muy jóvenes. ¿Qué te parece si vamos a este reportaje que les he preparado? Javier Ortiz saltó a la fama en Garibaldi durante los años 80, conquistando los corazones de muchos con su amplia sonrisa y a quien llamaban cariñosamente el conejo. Tras la noticia de su muerte, las reacciones no se hicieron esperar, como la de Lucero lamentando su partida. Siento tanto la tristísima partida de Javier Ortiz, fuimos grandes amigos en nuestra muy temprana juventud, incluso antes de que llegara al mundo de la música. Ha sido impresionante haber recibido esa noticia y sobre todo en la forma en que murió. Carmen Salinas, quien lo impulsó en la obra de teatro aventurera como La Bugambilia, también lo recordó con amor. Me quedé así impactada porque estaba yo revisando unas fotografías e incluso me encontré muchas fotos de él, fíjate que casualidad. Maribel Guardia, quien trabajó con él también en Aventurera, publicó lo siguiente. Qué triste noticia saber que un compañero tan querido, joven y talentoso se nos adelantó Javier Ortiz. Es una tristeza oír esta noticia. Mitzi, quien tuvo a su cargo diseñar el vestuario de sus personajes de La Bugambilia, lo recordó así. Yo tengo recuerdos maravillosos de ese ser humano que fue Javier Ortiz, una de las mejores bugambilias de Aventurera, que me tocó vestir a Javier Ortiz para Aventurera. Era una persona que tenía muchas ganas de trabajar, deseos y ganas de estar en el mundo del espectáculo y hoy perdemos a un gran ser humano. Ana Gabriel, quien lo tuvo como modelo en varios videos musicales, compartió este mensaje. Con mucha tristeza recibo la noticia de la partida de un gran amigo, mi galán en el video Simplemente Amigos y el video de la reina, Javier, te extrañaré mucho. Sus compañeros de Garibaldi, como Luisa Fernanda, publicó, Estoy sin palabras, mi más sentido pésame y un abrazo lleno de cariño para toda la familia Ortiz Ramírez. Mientras que Patty Manterola, quien fue su esposa, amiga y compañera de trabajo, publicó un muy cariñoso mensaje. Así te recordaré siempre, querido Javi, con una sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino. Con una sonrisa los recordaremos todos, Jessica, también sé que te comunicaste con Pilar Montenegro, una de sus compañeras de Garibaldi. ¿Qué fue lo que te dijo? Mira, lo que muy poca gente sabe, que aunque el grupo ya tenía años que no se presentaban juntos, siempre ha existido una gran hermandad. Cuando conversé con Pilar, tanto ayer como hoy, pues está devastada realmente. Y ella me dijo que todos los integrantes, exintegrantes de Garibaldi se enteraron a través de Sergio Mayer, quien fue quien les dio la noticia. Y pues dice que fue muy... no entienden qué pasó. Ella me... Pilar lo que me comentó es que ella se texteaba con él, que él se había mudado a Guadalajara y pues que ya no se veían como antes, pero que siempre ese cariño estaba realmente devastada. Y hubo un mensaje que me mandó precisamente ayer, que me dijo, ¿sabes qué? Entiéndeme, no puedo ya hablar más, se me corta la voz. Y todos, todos los integrantes se han estado comunicando. Esta mañana me dijo Pilar que también ella estaba en contacto con Katia, otra de los integrantes de Garibaldi. Y pues todas han estado apoyándose en estos momentos tan difíciles porque todas no entienden qué exactamente fue lo que pasó, ¿no? Esta trágica noticia para todos. Y no es para menos, pues Garibaldi fue un grupo, un conjunto que estuvo tantos años y pues ellos son como familia. Te agradezco mucho estos comentarios, Jessica.